Buenas, soy Jörme Tauten, de Sandinistak, la plataforma vasca de apoyo a Nicaragua y su revolución. Les saludo desde nuestra Donostia, en Euskalerria, el País Vasco, junto al monumento Las Vítimas del Fascismo. Nosotros ya sabemos lo que es sufrir un golpe de Estado. Por eso vamos al Fuerte de San Pablo a Caracas, para hacer fuerza. Junto a todos los pueblos del mundo, para que no vuelvan. Para que esos fascistas jamás vuelvan a pasar, porque no pudieron ni podrán, no volverán.